www.heseidobueno.com ¡Soy libre! ¿Qué significa que he sido malo? Si dices que piratear es algo malo, travieso... Bueno... ¡Sí! ¿Cómo funciona esta cosa estúpida? ¡Vamos, enciéndete, idiota! Puede que necesite una batería. ¡Nunca volveré a ser malo, egoísta de nuevo! ¿No oyes, América? Será bueno por el bien del bien.